¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Y los espero, año y felicidad! ¡I want to wish you a Merry Christmas! ¡I want to wish you a Merry Christmas! ¡From the bottom of my heart! I wanna wish you a merry Christmas I wanna wish you a merry Christmas I wanna wish you a merry Christmas On the bottom of my heart